La Seguridad Social destinó este marzo la cifra récord de 9.576,4 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 7% más que en el mismo mes de 2018, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. El crecimiento del gasto en marzo se sitúa en el 5,1% en términos homogéneos, es decir, teniendo en cuenta la revalorización definitiva de las pensiones en 2018. El número de pensiones avanzó en marzo un 1,3% respecto al mismo mes de 2018, hasta un total de 9.705.436 pensiones. Y aunque la tasa de crecimiento interanual del número de pensiones no es de las más altas dentro de la serie histórica de la última década, con ella ya se acumulan 38 meses consecutivos de crecimiento superiores al 1%. La subida de las pensiones de este año, un 1,6% más con carácter general, también ha impulsado al alza la cuantía media de las prestaciones.